Que lo que mi gente como estan? El otro dia mientras estaba en stream Juan el narco me puso un reto En el cual tenia que hacer unas 30 kills en equipo con mis amigos Y tambien tenia que ganar la partida para que contara Como premio me iba a llevar 40 collabs de regalo Las cuales van a servir para sobre todo la playstation 5 Revisar la descripcion para mas informacion Como les decia Luego de varios Luego de un intento nos hicimos la partida ganadora Pero bueno, sin mas preambulos Aqui se la dejo Lo intentare Loco tu podes creer que este tipo se salio para que yo no lo escane loco Que traes hay son? En publica loco Yo lo tenia en la mano y se salio para que yo no escanee Apuntele bien Lo mate no Lo mate No, no, me estan buscando Ok, voy para que yo no escaneo Ok, voy para que yo no escaneo Tengo mini para ti eh Ahora si lo hacen shakedown a esto Ok Mira se salio Loco Se salio de nuevo Eh, papay Es el copeto Has visto tu que lo mataste abusador Si, que lo maté El diablo Dame bala el copeto entonces No me ha0 Opa Un believe Un boiling No me ha0 Odate Lower Un 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 Solar Un Un Tienes Un Un Up Ot ¿Hola? ¿Qué pasa? No, no, no No sé por qué no No puedo volver, ¿me estás de ahí? ¿Estás de la cantera? No, yo estaba, yo estaba muriado todo el tiempo, yo hablando Oh, what? ¡Controller Playoffs! ¡That is a controller Playoffs! ¿Estás de la cantera? ¿Estás de la cantera? Juan, ¿estás por ahí, mi loco? Juanita Juan Te dejé vaina ahí tú Te dejé mini bala Voy para aquí ahora, buscarlo Tres segundos más tarde Arriba, yo están arriba, no, yo están arriba, voy arriba de ustedes Júntese, 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 no mueran WTF Es el 37 de vida ese, júntese Aquí está, aquí está, me está reviviendo No, con... Tienen más datos, mucho más Toma, tomo Ahí está ¿Me pueden revivir aquí? No, ya no Tú tira que no está en este tipo, loco No... Es la demonia, tú tira loco ¡La dark La da al bombe tambien Si yo tengo mini ven 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 pa aca mi laca Te le muerto 3 segundos mas tardes Blanco ese ahi Blanco blanco Y'a la de los huellos Lo siento Si no Ya no El abuso allá P improbable P Argentino Y'a la de los huellos falta uno bueno falta otro hay una blanca por aquí ¿Cuántos kills tenemos, ya fue? 26 26 26 Bueno 3 segundos más tardes ¡Montate, montate, montate! ¿Dónde nos vamos a poner? Porque nos ha disparado de muchos lados Contrulla ahí Contrulla ahí Estrolla ahí ¡Chau, chau, chau! ¡Chau! ¡Atr natürlich nunca nachero! ¡D**et claro loco! ¡Qué sale de la banca ya de este tipo! Pol Estamos bien, estamos en cuenta que tengo ventas para ti ¿ п Solo tiene el forza para aquí? ¡But! ¡Val, camada! ¡Uuu! Diablo, tenemos que matar esos 4 trajes. Ahí oíste. Si, nosotros no matamos. Nosotros somos campos, entonces no va. Si, pero es solo 1. Tengo 1. Ah, no. Tengo 1. No tiene. Vamos a matar a ese tiro fuera. ¿Dónde es que están vestidos? Ah, está aquí abajo. Ah, no. Sin aire aquí. Diablo, aquí no vi. No puede ganar. No puede ganar. Oh, había uno allá atrás. Twin. Hágase para atrás, por favor. Porque me voy a escuchar. 3 segundos más tarde. Uh, let's go. Uh, let's go. Da blanco. Maldito. Pero no va en el show. Sí, ajá. Tienen que bajar. ¡Democion, debocion, debocion, debocion! ¡Es el último! ¡Buena, buena, buena! ¡Ya no vamos, let's go! ¡No, curate, curate a mí! ¡Let's go! ¡Buena... ¡ Saudita! ¡Cuántas dollars no hicimos? Dose, dieciséis y siete. Let's go. ¡Thirty-guy hicimos! ¡Thirty-tres no! ¡Shit- atrás! ¡F lilmer!